Este domingo es el Día del Padre. Las expertas en belleza de peatonal Junín tienen seguramente algo para él. Fin de semana especial, fin de semana del Día del Padre. Y queremos saludar yo especialmente a mi papá, que lo tengo todavía conmigo. Y un saludo muy especial también para todos los padres, clientes de farmacia peatonal Junín. Hay que elegir el regalito, una fragancia importada es lo ideal. Una fragancia importada, como tenemos todas las opciones en perfumes nacionales y en perfumes importados. En perfumes importados tenemos toda la línea de Givenchy, de Kenzo, tenemos de Barberries, de la línea Polo, de la línea de Mont Blanc, de la línea de Carolina Herrera, Paco Rabanne. O sea, tenemos una variedad inmensa de todo lo que sean cofres para esta ocasión especial que es el Día del Padre. Es una de las contadas oportunidades en las que se paga solamente la fragancia. Sí, se paga la fragancia y el gel de ducha, el desodorante, el neceser o lo que venga dosado, eso va totalmente gratuito. Gracias Magna, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Roxana.